Pero como un reloj que marca ahora sin cabencia, marchando a contrapi, desacustado en los resortes. Pero como una sombra que no viviera de este mundo, extraño mecanismo que no encaja en ninguna parte. Pero los años me han enseñado a disimular como a los demás. Buenas tardes, queridos apreciados compañeros amantes de la orgilería y de todo lo bello de la vida. Un abrazo, muchos besos y siempre deseando lo mejor. Y como no, ya sabéis, pa'lante, pa'lante como los comandantes. Bueno, hoy estoy aquí para hablaros de... ¿Os acordáis que hice una encuesta sobre si queríais que hiciéramos un curso aquí en el canal de relojería como se hacía antiguamente? Pues entre mis muchos libros de relojería yo tengo un curso que se hacía de relojería a distancia. Este es un curso que se hacía a distancia, ¿no? Entonces, es un curso que viene con ejercicios prácticos y tiene bastantes lesiones, ¿no? Y entonces empieza desde lo más básico a lo más difícil. Por ejemplo, en esta lección pues empiezo a hablar del estudio de un reloj simple. Entonces, de lo que se trataría, pues de yo... Mi idea es ir leyendo el manual, el libro, el curso, ir leyendo, ¿no? Y ir comentando, ¿no? Pues las cosas que salen en él, ¿no? Y demás. También tengo que informarme porque ya os digo, aunque este canal es totalmente altruista, pues claro, quiero informarme del tema de los derechos de autor. No vaya yo a tener aquí ahora problemas por yo divulgar este curso a distancia aquí en público, ¿no? Aparte, aparte de esto, veis, son como unos libretos. ¿Os acordáis antiguamente de los antiguos TV o que eran así apaisados y demás? Pues aquí está, ¿no? Escrito, dice, por ejemplo, a mis nuevos alumnos se dirige el profesor que manda el curso a distancia, ¿no? Y entonces, pues va mandando esto, va mandando ejercicios. Y, no sé, esto sería muy interesante divulgarlo. Cada libro, aquí tengo, por ejemplo, también otra lección, la lección 24, que nos habla de... Aquí en esta nos habla del estudio de un reloj simple, ¿no? Esta es la lección número 1 y entre tantas lecciones como hay, pues, para que veáis hasta la dificultad que tiene, ¿no? La lección 24, pues te habla del cronógrafo, el antiguo reloj de repetición. Práctica de fin de curso, indispensable para conseguir el diploma o certificado de estudio. Academia técnica de por correspondencia. Centro autorizado de esto, ya ver, teléfono fijado, tenía 5 numeraciones nada más y ahora tienen 18. Pero, claro, como veis está un poco, ¿no? Es normal con los años que tiene. Y además un curso, las páginas amarillas, en fin, a mí me encanta. Y esto es por el tema de los cronómetros, después hay otras por ahí de cómo enderezar una espiral. Está muy bien, es un curso que te habla de todo, desde el escape, la espiral, el eje volante, todo, todo. Entonces, pues, mi idea es, ¿no? Pues, comentarlo, ¿no? Bueno, comentarlo de, vamos, de ir leyéndolo y comentando lo que salga aquí y después ir resolviendo las dudas con las preguntas. Pero ya os digo, quiero ver, no sea que yo vaya a tener este otro libreto, ¿no? ¿Veis? Es un curso amplio y enorme, ¿no? Que habla del estudio de un despertador. Maquinaria de un despertador, en fin, que tiene un curso muy amplio, pero claro, yo también, yo también le quiero informarme antes, no sé a qué, porque esto tendrá, supongo yo, que pone aquí registrado en el registro de la propiedad del año, la cancha, yo qué sé, de los años 40 o 50, ¿no? Pero esto no vaya a ser yo que tenga problemas con derechos de autón, que yo lo hago altruistamente, pero tengo que informarme a ver si yo esto lo puedo mostrar en público, ¿no? Bueno, aparte de esto, pues estoy pensando de hacer copias de todo el curso, también así en el libreto, por si alguno está interesado, pues hacer estas copias y remitíroslas. Esto con totalmente altruista, no sé cómo son tantas, porque esto tiene un taco, aquí voy a sacar unas pocas, ¿no? Esto se tiene aquí un montón, y aquí tengo más, y en fin, que es un curso amplio y grande y extenso y muy completo. Lo más importante es que es muy extenso y además muy meticuloso, y me gusta mucho, ¿no? Porque viene con dibujos que yo os puedo ir contando y explicando, ¿no? Fijaros aquí, mostrando, por ejemplo, el muelle del trinquete, la rueda del trinquete, en fin, los nombres de las piezas, todas las cosas. Explicándolo todo. Entonces, este es un curso, en su día me costó hacerme de él, ¿no? Y, en fin, que puedo hacer también copias de todos estos libretos. Yo voy a hacer copias de uno, del curso completo, de todos los libretos que vienen, de todos los libros que vienen, que son 24 libros, y entonces voy a ver por el precio final que me sale, ¿no? Una vez que yo sepa el precio final, pues diré, pues mira, esto me cobra la imprenta tanto, y entre mandarlo y lo que sale, sale tanto, 40, 50, 60 euros. No sé lo que puede salir, no lo sé. Y si a alguien le interesa, pues me lo solicitáis y yo diré, pues mira, pues vamos a ir haciéndolo. Vamos a hacer, le digo a la imprenta, pues hagamos usted 14 o 15 libretos o 20, y ya está. Y el que le interese, pues yo se lo mando y con los gastos de envío, y ya está. Le digo, mira, te sale tanto con los gastos de envío. Yo sin ganarme nada, yo simplemente es para que lo tengáis, sirve de asesoramiento, es un curso. Y aparte, si yo pudiera mostrarlo y leerlo, pues me podéis ir siguiendo, ¿no? En la distancia, ¿no? Y después, pues cualquier duda que os surja, pues comentármela a ver si yo la puedo resolver. Y si no, seguro que siempre hay alguien que sabe más que uno, y en el canal lo resolverá. Bueno, esperando que esta idea os haya gustado y os haya interesado, me despido de ustedes. Diciéndoos, como siempre, un chao, chao, bambino. Y deseándoos lo mejor, lo mejor de lo mejor. De modo que... Hasta la próxima, amigos. Chao, chao, bambino. Chao, chao, bambino. Hombre, 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 hombre Gracias.